Música Yo también Dime Me encanta Te gusta Dime Música Tranquila, baby, yo te apoyo Me quedo hablando mucho para entrar en rollo Si quieres ser mi reina, apoya, te corono Y pa' que te sientes, aquí tengo un trono Te conté a cabalgar, eso te aclaro Si sientes que voy rápido, le bajo Discúlpame, yo sé que eres madonna Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora Ven conmigo, let's take a trip Si te llevo el polo perlejano Ven conmigo, I'll be so good for you Te mamá, te mamá, muame Ven conmigo, let's take a trip Dame de eso que tú estás estudiando Ven conmigo, I'll be so good for you Sipping my pain just like champagne Found myself dancing in the rain I felt so naked and blind But once I didn't have to hide Dice Oye mamacita, ¿qué te pasa? Mira que ya estamos en mi casa Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente Será por el exceso de agua ardiente Quiero mami tranquila, tú solo vacila Estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina Y si no quieres nos vamos por Detroit Tú sabes, si sé de dónde vienes Pues sé pa' dónde voy Ven conmigo, let's take a trip Si te llevo el polo perlejano Ven conmigo, I'll be so good for you Te llevo el polo perlejano Ven conmigo, let's take a trip Dame de eso que tú estás estudiando Ven conmigo, I'll be so good for you Si te enamoro Si te enamoro Te tenerte un año, no, no Nos vamos, nos vamos, nos vamos Con mi labio Que rico Si te enamoro Si te enamoro Que si nos quedamos, no, no Con Con mami, con mami, con mami, con mami, nos quedamos Ay, 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 ay We built a cartel just for love Venus was hovering above us Oh, yeah I took a trip that set me free Happy Reina But be myself for being me Ay, ay, ay Ven conmigo, let's take a trip Si te llevo el polo perlejano Ven conmigo, I'll be so good for you Te enamoro Ven conmigo, let's take a trip Dame de eso que tú estás estudiando Ven conmigo, I'll be so good for you Si te enamoro Si te enamoro Si te enamoro Te tenerte un año, no, no, no Nos vamos, nos vamos, nos vamos Con mi labio Que rico Si te enamoro Si te enamoro Si te enamoro Que si nos quedamos, no, no Con Con mami, con mami, con mami, con mami Nos quedamos No, no Número Que giinis As Se enamoro 过 awards arg Gracias.